Bueno, seguimos con Punto y Coma haciendo comunicación con otros son con Punto y Coma 20 años consecutivos desde República Dominicana para el mundo que no es paja de coco en buen dominicano no es paja de coco Johnny, acaba de llamarme un buen amigo del Juncker allá en Nueva York New York United States of America Luis Peña me dice ¿Qué vamos a hacer con el mal uso que se le da a los espacios públicos en la capital dominicana concretamente? Como nosotros estamos proponiendo que sea una ciudad amigable tenemos que pensar primero en la gente es decir ¿Cómo la gente va a caminar por una acera? Nosotros tenemos el criterio de que un padre de familia la puede tomar y nosotros con las cosas que estamos proponiendo estamos creando espacios porque donde yo propongo un parqueo para un sector determinado estoy proponiendo también que ese parqueo va a tener áreas de ese tipo de negocios para que tú encuentres un lugar donde establecerte no se puede prohibir a la gente que ande descalzo si no le provemos los zapatos entonces por eso nosotros vamos comunidad por comunidad porque tenemos un gravísimo problema esto que parece inofensivo y que la gente lo usa para chatearnos quizá una llamadita es una computadora pero cada aplicación que vemos aquí Trifolio es una aplicación que te presenta una solución personal a problemas que tiene la gente y eso va eliminando manos de obra tú sabes que hoy en día allá mismo en Yonker posiblemente los supermercados han ido eliminando a las cajeras así es porque se determinó poner cajeros automáticos y yo entiendo que sí pero no es lo mismo desprenderse de la cajera darle facilidad con una cajera automática a una persona humana que desplazarlo y nosotros proponemos que la tecnología no se puede detener pero hay que regularla yo propongo muchas cosas como esa justamente por eso pero además porque a la gente hay que irle educando pero al mismo tiempo hay que irle dando la oportunidad de ubicarse nosotros vamos a limpiar las aceras la vamos a limpiar y hemos hablado con mucha gente ya que tiene negocios así que han entendido lo que nosotros les hemos explicado cuando nosotros hagamos esto y esto aquí estamos haciendo espacio porque hoy en día el distrito tú sabes que su única forma de crecer es vertical entonces vamos a aprovechar esa oportunidad que nos da un problema que aparentemente es de verticalizar pero eso te recoge la gente a un lugar y te abre espacio en esos espacios le iremos ubicando a esa gente que tiene las aceras tomadas para que sigan viviendo y sobre la base de la existencia y el cumplimiento de una serie de normas de regulaciones es posible coexistir verdad necesaria esos negocios por ejemplo con las tiendas que hay cuando empecé y un espacio para que la gente pase libremente libremente cuando te empecé a hablar de esto debí terminar diciéndote que los humanos tenemos una amenaza hoy se habla de que dentro de 5 a 7 años en el mundo se perderán alrededor de entre 400 millones a 800 millones de empleos porque ya lo que hace la gente no se va a utilizar me explico entonces la gente va a irse buonerizando o hacer otras cosas para las que no se ha preparado este es un llamado para que vayamos viendo hacia donde va el mundo y nos vayamos preparando en el interín que nos preparamos y llega esos golpes violentos que de lo que estoy hablando hay que abrirle espacio a la gente para que pueda trabajar y que ellos entiendan que el hecho de ser un padre de familia no le da ninguna autoridad para tomar el espacio de todos Johnny Ventura para materializar todos estos proyectos estos programas interesantísimos en la ciudad de Santo Domingo que son factibles vuelvo y repito hay que ganar las elecciones entonces que ocurre brevemente Johnny alguien se ha destapado por ahí ha dicho que más del 65% de la población dominicana no conoce que van a existir o se van a producir elecciones durante el mes de febrero y lo otro es que hay quienes entienden como que el manager de todo el proceso no está funcionando bien entiéndase la junta central electoral necesita generar más confiabilidad la junta la junta tiene que yo pienso que son honorables pero no es serlo simplemente demostrarlo y hacen cositas que le hacen perder a uno la fe en ese sentido pero cuando hay un pueblo con determinación de transformación no hay quien lo pare yo invito a la reflexión a los jueces de la junta para que no nos den tanta sorpresa en el camino vamos a hacer campaña y yo pienso que después de haber estado en este programa la gente sabe que el 16 de febrero va a votar y que debe ir a votar debe participar porque ese voto determina por quien quien tú quieres aquel que tenga la mejor propuesta para ti tú vas a votar por él la casilla 15 la casilla 15 y tenemos varias casillas más mira ahí abajo está el partido reformista está el PR el PQDC está muy capacitada muy interesada en que se produzcan las transformaciones de las que hablamos y ella quiere ser parte de las soluciones muy representativa está el PUN está la Fuerza Nacional Progresista está el BIS Bloque Institucional Social Demócrata y está justamente la Fuerza del Pueblo Johnny yo no quisiera ver tu partida acá de este programa que yo espero que en algún momento se va a repetir este tipo de experiencias yo creo que sí con mucho gusto porque sobre todo sabemos que hay mucha gente en Estados Unidos que es determinante para la gente que está aquí porque ellos significan desde todo punto de vista el eje de nuestra gente aquí y para el país también se está diciendo y parece que es una realidad una verdad de perro grullo que República Dominicana es uno de los países más corruptos que tiene esta región de la esperanza América Latina eso no te preocupa a ti como dominicano como artista como político tú sabes que yo tengo la dicha de ser cara de República Dominicana paseo por el mundo y la gente me identifica con este país es un embajador genuino porque yo me propuse vender este país a todos los niveles y le confieso que hay que aceptar que es una verdad pero por eso invito a las personas que no quieren corruptos que entren a la política y participen y participen de cualquier ángulo yo toda la vida he luchado porque la gente tenga derecho a participar recuerda de que los primeros las primeras apariciones de Johnny Ventura en la política fueron reclamando que la gente pueda ser del partido que le dé la gana y entonces no podemos aceptar dictaduras bueno gracias Johnny Ventura por estar con nosotros en Compunto y Coma a los amigos y las amigas de este programa lo voy a repetir y no me voy a cansar hay que votar pero hay que votar bien hoy en día más que nunca quizás votar es un gran compromiso patria así es tenemos que causar esta patria de todos y todas esta patria grande hermosa de Juan Pablo Duarte por nuevos senderos y hay que votar pero votar bien y no venda usted su voto por favor ni equivocado eso va a vender la conciencia nacional y la conciencia individual señores como siempre pórtense bien cuídense mucho traten de ser felices recuerden que en República Dominicana a pesar de los pesares se puede y la conciencia